Y esta es otra colonia de hormigas, Camponotus americanus. Apenas son solo seis y la reina, pero ahí están sus larvas y huevos. Estas son evidentemente mucho más grandes. Son dos obreras adoptadas que son las que se ven más grandes. Adoptadas cuando eran pupas, es decir, todavía no habían nacido. Y las hormigas más pequeñas son hijas de la reina. Ahí se puede evidenciar lo que es el cambio de tamaño, claramente. Aunque en esta especie hay poliformismo, es decir, que son obreras de distintos tamaños, incluyendo soldados. Pero al principio de la colonia son solo pequeñas hormigas. De niñeras. Esta colonia de hormigas me gusta mucho porque es muy puntual. A las ocho de la noche exactamente, una de las obreras está saliendo a alimentarse. Y tarda aproximadamente veinticinco minutos entrando y saliendo del nido. No puedo mostrar con la lupa porque está muy oscuro, pero de este lado hay huevos, larvas y ninfas. Bueno, chao.